Muy buenas noches con todos. Bienvenido a este nuevo Facebook Live que estamos realizando junto con José Vargas y también con Juan Carlos Pastás con este tema sobre la facturación electrónica y su gestor de descarga. Juan Carlos, buenas noches. Bienvenido. Sí, bueno. De mi parte, muy buenas noches para la comunidad contable. Para mí es un gusto poder compartir este espacio dedicado para los emprendedores, contadores, asesores dentro de la rama contable. De mi parte, mucho gusto, Juan Carlos Pastás, desde la ciudad de Quito y voy a dar la parte introductoria de lo que vamos a ver el día de hoy. Como nosotros sabemos, estamos dentro de un nuevo esquema, dentro de un nuevo año, 2024, el mismo que ahora ya tiene un nuevo cambio muy importante respecto de cómo vamos a presentar nuestras declaraciones de IVA y también nuestras declaraciones del impuesto a la renta. Como nosotros sabemos, ahora ya se excluyen solo los negocios populares, los únicos que podrán emitir comprobantes preimpresos como notas de venta. Todas las personas que se encuentren obligadas a facturar ya tienen que emitir lo que son comprobantes de venta electrónicos. Pero cuando nosotros hablamos de este cambio muy importante respecto de los comprobantes de venta, me saben preguntar, me dicen, Juan Carlos, pero ¿cómo podríamos hacer nuestras declaraciones de IVA? Si ahora ya tenemos todo lo que son los comprobantes de venta electrónicos. Para esto nosotros tenemos que identificar cuál ha sido la normativa que nos ha llevado a estos cambios de información. Tenemos la resolución Nugdager 18233, la misma que nos dio dentro de su artículo número 6, la entrega de comprobantes electrónicos. Va a haber ciertos contribuyentes que pueden ocupar tanto lo que son los web service del servicio de rentas internas, como a su vez también pueden tener sistemas propios de facturación electrónica, sus sistemas de contabilidad y también pueden tener un alquiler de una plataforma contable. Pero cuando hablamos de la facturación electrónica, ahora tenemos que tomar en cuenta nosotros cuáles van a ser las adquisiciones que podemos sustentar para nuestros costos y gastos y también respecto de lo que es la declaración del IVA. Puede ser mensual como puede ser semestral. Nosotros al momento que hablamos de este artículo número 6, debemos de identificar que los emisores podrán colocar a disposición del adquiriente tanto lo que es el poder acceder a los archivos XML y también el archivo RIDE. Pero aquí nace una nueva condición, Marlon, que es muy importante dar a conocer. A pesar de que la página del servicio de rentas internas tenga esta información de los archivos XML y el archivo RIDE, también es obligación por parte del sujeto pasivo el tener su propio archivo cronológico, el mismo que sea tanto de las ventas emitidas, notas de crédito, notas de débito y también de los comprobantes recibidos. Hay veces que me dicen, pero sabes que Juan Carlos, pero si yo ya sé que en la página de rentas está toda la información, también por un requerimiento posterior nos podrían pedir esta información a nosotros. Entonces, de esta manera debemos de conocer que es un requisito obligatorio el tener toda nuestra data de estos archivos XML. Y aquí es cuando nace una parte que me dicen, pero sabes que Juan Carlos, yo me voy a demorar mucho en descargar cada comprobante, el descargar todo el ejemplo del archivo RIDE. Nosotros, respecto de lo que hemos podido mirar en esta nueva resolución que cambia la figura para que nosotros podamos efectuar nuestras declaraciones, siempre hemos visto como una página de consultas lo que es comprobantes electrónicos recibidos. Pero puede ser que sea un contribuyente que se dedique a la asesoría legal, puede ser asesoría contable, ingenieros, abogados, todas las personas que se encuentren obligadas a facturar. Pero voy a hacer un ejemplo. Tenemos nosotros al sector del transporte, que puede tener consumos de peajes, consumos de combustibles, otro tipo de consumos por alimentación. Entonces, si nosotros ingresamos a la página del servicio de rentas internas con la consulta del mes, y como podemos observar nosotros, ahora ya tenemos lo que es la consulta solo por cada tipo de comprobante, lo cual puede considerarse como un tema muy pesado para poder descargar de archivo por archivo, acorde a lo que son los archivos PDFs. Pero cuando hablamos de esta data que hubo un cambio muy importante respecto del año anterior, que nos decían los gestores de descarga. Pero cuando hablamos de un gestor de descarga, estamos hablando de un aplicativo que nos puede ayudar a simplificar nuestra actividad, el mismo que tiene una tarea, la misma que está programada para que pueda descargar los archivos XML, ya que estos gestores tuvieron un limitante mediante el archivo TXT, que antes tal vez nos podría ayudar a generar esta información. Pero uno de los aspectos muy importantes que debemos de conocer nosotros, ¿cuál era la información que nos permitía descargar el archivo TXT del servicio de rentas internas? Teníamos el número de la factura, teníamos el número de RU, de razón social, el número de autorización. Pero ¿cuáles eran los campos que a nosotros no nos permitía tal vez validar? Cuando hablábamos de la base imponible, sea una base 0%, una base 12% o también una base no objeto de IVA. Y ¿cuál ha sido uno de los cambios que debemos de conocer nosotros para el ejercicio fiscal 2024? Para las nuevas declaraciones. Cuando hablamos de las tarifas de IVA, pudimos observar que tenemos IVA 12%, tenemos el IVA 0%, IVA 15% y también en ciertos casos por las notas de crédito, también podríamos tener un IVA del 14%. Pero cuando vemos nosotros esta consideración de esta lectura del archivo del servicio de rentas internas, ¿cuál era uno de los principales limitantes que nosotros observábamos cuando descargábamos toda una data del servicio de rentas internas? Que nos decía solo el importe total. Ahora con la nueva actualización ya nos aparece lo que es solo la base imponible. Pero de esta manera tenemos que poder identificar qué tipo de IVA corresponde a cada proveedor que nos está entregando un comprobante de venta. Pues yo voy a hacer un ejemplo aquí. Si yo tengo de un proveedor solo de un mes que he descargado la información y en el presente ejemplo yo tengo 68 comprobantes que tendría que poder identificar cuáles son las bases imponibles para poder detallar en nuestra declaración del IVA. ¿Cuál ha sido otro de los requisitos que nosotros debemos de conocer y poder revisar? Que he podido observar que existe un error. Hay ciertos establecimientos que entregan la representación gráfica del comprobante de venta, pero para que tenga validez tiene que encontrarse validado dentro del esquema de producción como principal requisito. Todos los comprobantes que se encuentran validados en el ambiente de pruebas no dan derecho a crédito tributario. Recordemos esta parte para no tener ninguna equivocación. Entonces nosotros dentro de lo que hemos podido observar tanto el XML como el archivo RIDEM dentro de lo que pudo dar como observación la administración tributaria ya ha limitado ciertos años que nosotros podamos consultar ese tipo de información. Entonces cuando hablamos nosotros de lo que puede ser un impuesto al valor agregado sabemos que tal vez podríamos revisar nuestras declaraciones para devoluciones de IVA hasta cinco años. Cuando hablamos de lo que son devoluciones de retenciones de IVA también ya tenemos un limitante de cinco años. Cuando hablamos de lo que son retenciones del impuesto a la renta tenemos tres años. Pero ¿cuál sería este cambio que nosotros debemos de conocer? Sabemos que nuestros libros contables tenemos tanto los mayores, también tenemos lo que pueden ser los informativos de cada comprobante de venta. Pero es muy importante dar a conocer este archivo cronológico y cómo lo vamos a poderlo realizar. Cómo vamos a poder extraer una data la misma que nos permita poder identificar cuáles son los campos que podríamos observar nosotros mediante una lectura de los archivos XML. Cuando hablamos de una lectura de un archivo XML sabemos que esto es una lectura de un archivo plano. La misma que no se lo puede abrir con cualquier método de lectura. Un ejemplo con un con un blog de notas también se puede abrir con una página de internet o también cuando tenemos lo que son lectura de macros mediante archivos de Excel que se encuentran configurados mediante lo que es una lectura de macros o a su vez mediante lo que son páginas web de lectura de lenguaje PHP. Entonces de esta manera nosotros podemos observar que todos los comprobantes de venta ya se encuentran incluidos mediante lo que son las transacciones electrónicas que el servicio de rentas internas ha puesto en disposición de cada sujeto pasivo incluyendo también a lo que es el documento como liquidación de compras. Pero me han dicho pero sabes que Juan Carlos pero cuando yo tengo la lectura de mis archivos XML me está apareciendo una lectura solo con los archivos que nosotros tenemos tanto puede ser el encabezado, la factura de venta, qué tipo de versión contiene la misma pero también podemos observar nosotros cuáles son las bases que se encuentran desglosando este tipo de impuestos respecto de lo que es un comprobante de venta. Entonces de esta manera podemos observar nosotros de manera inicial que requerimos de una herramienta que nos pueda ayudar a simplificar nuestra tarea de extraer esta información ya que como ustedes pueden ver aquí se puede dar a conocer muchas líneas que puede ser que tengan tanto los artículos, tanto el código, tanto lo que es la base cero, base diferente de cero, todo lo que es el impuesto al valor agregado y tomando como referencias las diferentes tarifas que se han dado de año a año. Entonces como podemos dar a conocer nosotros este tipo de estructura de los archivos XML que necesitamos nosotros para nuestras declaraciones del impuesto valor agregado, es muy importante el poder saber cómo podríamos tener este resumen que lo cambió el servicio de rentas internas y el mismo mediante lo que es la aplicación que va a compartir ahorita Josué, nos va a dar un lineamiento de cómo podríamos ejecutar y poder simplificar en minutos lo que es tener nuestra data para poder revisar nuestra declaración semestral que ahorita ya podemos observar que tenemos un mayor volumen de datos, estamos hablando exactamente de seis meses que tienen que tener los contribuyentes, sí, de esta manera sería mi parte inicial Marlon. Muchísimas gracias Juan Carlos, Josué por favor, buenas noches. Buenas noches, hola Juan Carlos, hola Marlon, qué gusto estar en este espacio nuevamente con ustedes compartiendo un poco de lo que conocemos todos. Bueno, yo voy a hablar específicamente de un gestor de descarga de comprobantes, en este caso es Dat SRI. Permítanme, voy a compartir mi pantalla. Muy bien, me confirman por favor si ya pueden visualizar. Correcto. Muy bien, algo importante que hay que tener en cuenta justo como lo menciona Juan Carlos, es necesario contar con los comprobantes electrónicos en la representación de la empresa RIDE o los archivos XML, es algo que el servicio de rentas internas ya ha trasladado esa responsabilidad hacia el contribuyente, por eso es muy muy importante tomar en cuenta esta consideración, almacenar esos archivos XML y más allá de ello también es importante el control de la información que contienen dichos archivos XML, porque si bien es cierto, el servicio de rentas, una vez que uno transmite un comprobante electrónico, el servicio de rentas internas, el SRI devuelve un autorizado, no siempre ese comprobante electrónico cumple con todo lo establecido en los respectivos, en las respectivas fichas técnicas. Esto conlleva a que el contribuyente pueda verse inmerso en posibles faltas reglamentarias, ¿sí? Y yo quiero hacer alusión un poquito aquí a lo que establece el anexo taxativo de las infracciones y su categorización, ¿sí? Este anexo taxativo ustedes lo pueden encontrar en Google, ponen anexo taxativo, aquí hay un listado bastante extenso de ciertas faltas reglamentarias que a veces no las encontramos directamente en la normativa, ¿sí? Las encontramos aquí. Por ejemplo, específicamente aquí, hablando de los comprobantes electrónicos, ¿sí? Aquí nos dice en el literal 102, emitir y entregar comprobantes electrónicos sin el cumplimiento de lo dispuesto en la ficha técnica, ¿sí? Esto es muy importante, hay que ceñirse a la ficha técnica. Así como no observar las características de unicidad, ¿sí? Es decir, el comprobante debe ser único, no pueden haber dos comprobantes iguales. Por ello es que cada comprobante electrónico tiene su respectiva clave de acceso y número de autorización que vienen siendo los mismos bajo un esquema de facturación electrónica offline. Y demás especificaciones detalladas en los archivos xml y xdcd que el servicio de rentas internas publica en el portal web, ¿sí? ¿Por qué hace mención esto de aquí? Muchas de las veces los comprobantes electrónicos que nos entregan o que nosotros emitimos a veces carecen de toda la información o todo lo que estipula la ficha técnica de facturación electrónica. Es por eso muy importante que los contribuyentes realicen un control de toda la información que contienen sus comprobantes electrónicos. La finalidad es que se pueda esto detectar de manera oportuna, corregirlas y evitar pues posibles contingencias por cumplir lo que establece en este caso la normativa, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo podemos obtener esos comprobantes electrónicos? Para los que han usado alguna vez un gestor de descarga de comprobantes electrónicos, hasta hace unos meses, específicamente desde enero 2024 hacia atrás, la forma de obtener comprobantes electrónicos es totalmente diferente, distinta a la forma en cómo se los obtiene actualmente. En enero 2024 el servicio de rentas internas limitó el web service desde el cual se obtenían los comprobantes electrónicos de manera rápida. Este web service se lo utilizaba específicamente para recuperar los comprobantes autorizados al momento de emitir una factura. Esa era la principal finalidad de su web service. ¿Pero qué es lo que sucedió? Como contribuyentes y bueno, apoyados de la tecnología, lo que se empezó es a utilizar dicho web service que estaba destinado específicamente para la actuación electrónica. Se empezó a consumirlo para poder recuperar comprobantes recibidos, emitidos y demás. Entonces, esto causaba lentitud hacia los servicios que tenía el servicio de rentas internas. Entonces, ¿qué provocó esto? Que limiten la utilización de ese web service. Si muchos de ustedes estuvieron en problemas en enero 2024 cuando dejó de servir el archivo TXT para descarga de comprobantes electrónicos, se debe de ser limitante. ¿Sí? ¿Pero qué es lo que sucede? A pesar de ello, como contribuyentes, nosotros no podemos dejar de utilizar una herramienta tecnológica porque a la final esto es tiempo. Es tiempo, es dinero y más aún, como contadores, cada minuto cuenta la carga operativa es súper alta. Entonces, es necesario la utilización de una herramienta que nos pueda ayudar a sistematizar toda esta carga operativa. La herramienta que podemos ver a continuación, sí, es una herramienta, ya lleva varios años en el mercado. La forma en cómo se descargaba inicialmente es totalmente diferente para todos los que utilizan cualquier otro gestor en el mercado. Ustedes podrán haberse dado cuenta que la forma es distinta y con este programa no es la excepción. Como la mayoría de nuestros clientes utilizaban el archivo TXT, nosotros tratamos de efectuar un proceso muy, muy, muy similar a lo que venían haciendo para que no pierdan esa familiaridad que tenían con el proceso. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Yo me he iniciado sesión en una empresa. ¿Sí? Voy a descargar los comprobantes electrónicos de esta empresa. Para ello, yo en esta ventanita de aquí, que es la descarga de comprobantes, voy a darle un clic aquí en este botón. Con el mismo, vamos a ver que en unos instantes se va a abrir un navegador. Sí, vamos a dejarle ahí que se cargue ese navegador. Aquí ya apareció en la parte de la minimización. Voy a esperar unos segunditos. Esperemos a que cargue unos plugins que se están allí precargando en el navegador de Google Chrome. Listo. Aquí ya se ha maximizado la pantalla. En esta pantalla vamos a hacer exactamente lo que hacíamos antes, muy similar al archivo TXT. Vamos a ingresar aquí por defecto. Ya me aparecen las credenciales del contribuyente. Así lo tengo configurado yo. Cuando ustedes inician sesión con un determinado contribuyente, la primera vez les va a pedir que ingresen las credenciales del portal. Ustedes la pueden ingresar. Eso queda guardado, encriptado. Eso es total seguridad. Más que nada es para optimizar el tiempo y no volver a estar digitando usuario con tres señores. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a venirnos hacia la sección de la facturación electrónica, comprobantes electrónicos recibidos. Vamos a esperar unos segunditos. Parece que está un poquito lento el portal. Pero no hay problema. Lo único que vamos a hacer aquí es obtener el archivo TXT. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar el mes de junio. ¿Sí? Y voy a obtener las facturas. Consultar. ¿Sí? Una vez que se termina de cargar esto, acá al lado aparece un botón que dice descargar archivo TXT para DAT SRI. Esto de aquí es un botón que aparece cuando utilizan exclusivamente el programa, ya que el botón que viene por defecto del SRI descarga un TXT que ya no sirve para descargar masivamente un mes completo. En este caso voy a descargar este archivo. ¿Sí? Lo he descargado. Ahora también, para los que se han dado cuenta, antes del servicio de rentas permitía obtener todos los comprobantes en una sola consulta. De igual manera, esto lo lo retiró. Ahora se puede consultar por tipo de comprobante. Pero vamos a tratar de optimizar un poco más el tiempo y aquí vamos a consultar dos archivos TXT. En este caso ya descargó facturas. El archivo TXT de facturas y vamos a consultar el archivo TXT que corresponde a retenciones. De igual manera, clic en descargar archivo. Muy bien. Se han descargado los archivos TXT que necesitamos para efectuar una descarga masiva. Ahora sí, vamos a venir acá al programa y aquí está un botón que dice seleccionar archivos TXT del SRI. Vamos a hacer aquello. Clic y vamos a tomar los que están aquí en la carpeta de descargas, los que he obtenido en este momento a las 9 y 25. El un TXT es de facturas y el otro es de retenciones. Selecciono una carpetita de descarga, es decir, dónde quiero que se almacene esta información. Voy a ponerle prueba 23, por ejemplo. Selecciono la carpeta y aquí me preguntará si desean formar comprobantes ya contabilizados. Por el momento voy a poner que no. Vamos a dar clic en iniciar descarga. Perfecto. En este momento ya se están descargando de manera masiva esos comprobantes electrónicos. Este navegador de aquí ya lo puedo cerrar, es que ya no lo voy a utilizar. El programa está descargando de manera masiva esos comprobantes electrónicos utilizando esos dos archivos TXT. Esta forma de descarga es un poco diferente a lo que comúnmente pueden haber visto. Algunos utilizan lo que son unos tipos de plugins dentro del propio navegador de Google Chrome, que les sirve para poder descargar de manera masiva esos comprobantes, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja de utilizar un plugin o una extensión dentro del propio navegador? Si la página del SRI se cuelga, se cayó la descarga, ¿sí? En este caso lo que nosotros hemos hecho es, pues, con el archivo TXT. Ponemos la descarga, la iniciamos, cerramos el navegador y el programa continúa con la descarga. Bueno, en este caso, el total de comprobantes, sí, es una cantidad un poco alta, sí, en este caso 826 comprobantes. Aquí hay que tener muy en consideración lo siguiente. La descarga de comprobantes tiene dos parámetros principales, está en función de dos cosas. La primera, como tal, es el número de comprobantes que tenga el contribuyente, ¿sí? En este caso, estoy haciendo una simulación de un contribuyente que tiene una cantidad un tanto alta, ¿sí? Para que ustedes puedan apreciar lo que sería esto descargar de manera manual. La segunda función sobre la cual descarga los comprobantes es básicamente la disponibilidad del portal del SRI. ¿Cómo está funcionando el portal del SRI en estos momentos? Cuando ustedes tratan de obtener comprobantes durante horarios laborables, es súper, súper complicado obtener comprobantes de esa hora. ¿Por qué? Porque muchos contribuyentes están conectados en el portal, están descargando comprobantes, sea de manera manual, sea de manera sistematizada, pero el portal termina colapsado. El servicio de rentas termina lento de manera de portal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos cuando ustedes efectúen una descarga de comprobantes? A manera de lo posible, ¿sí? Solo a manera de lo posible, hay que tratar de hacerlo en horarios no laborables. Sí, es bastante cansado, pero como contadores, a veces hay que sacrificarse, es muy dura la profesión. Y, bueno, servicio de rentas no ayuda mucho en esto, cada vez pone más y más limitantes para uso del portal. La finalidad de ellos es tratar de limitar la manera sistematizada de cómo se obtiene la información. Creo que es necesario, incluso por principio de simplicidad, el servicio de rentas debería ofrecer todas las herramientas y posibilidades tecnológicas para que podamos simplificar todo este tipo de cargas operativas que se tiene como contadores. ¿Sí? Bien, mientras termina de efectuarse la descarga, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener con esta descarga de comprobantes? ¿Sí? Voy a dar un doble clic aquí sobre la carpeta sobre la cual pusimos que se descarguen los comprobantes. Un doble clic. Aquí, por defecto, se crean dos... La primera dice archivos XML. ¿Sí? En esta carpeta de aquí se están descargando de manera masiva esos comprobantes electrónicos. ¿Sí? Si ustedes pueden ver acá, el número está incrementando. ¿Sí? Está incrementando el número. Los comprobantes se descargan de una manera renombrada para que sea un poco más fácil poder identificarlos y utilizarlos a manera posterior. Luego, acá también está una carpeta de archivo READ. Esta carpeta de archivo READ va a empezar a generarse una vez que termina la descarga de los comprobantes de XML y, a su vez, una vez descargado cada archivo XML, el programa empieza a leer cada uno de ellos y generar los reportes de Excel. Dichos reportes de Excel, sí van a contener toda la información necesaria para poder realizar un análisis mucho más aprofundo. Aquí sí ya van a estar bases imponibles, impuestos, formas de pago, totales, tipo de contribuyente, qué régimen es, si está obligado a llevar contabilidad o no, si tiene una categoría de contribuyente fantasma o tiene transacciones inexistentes y demás. Es decir, un análisis mucho más a profundidad. Aquí podemos ver, bueno, ya se han creado los reportes de Excel y el programa simplemente ya está generando los archivos READ. Los archivos READ ya deben estar aquí apareciendo dentro de la carpeta. Y aquí ya se están creando. Mientras se siguen creando los archivos READ. Vamos a ver cómo lucen los reportes Excel. Muy bien. Este es el reporte Excel de las facturas, sí. Las primeras columnas, bueno, vienen siendo muy, muy similares a las columnas que vienen dentro del archivo TXT, sí. Muy similares. Es decir, aquí tenemos el RUC, la razón social. Por acá tenemos ya el nombre comercial, el tipo de documento, el RUC del comprador. Si nos movemos un poquito más hacia la derecha, vamos a poder encontrar ya campos como la clave de acceso, establecimiento, punto de emisión, secuencial. Y acá la parte más importante, sí. Las bases imponibles, impuestos, formas de pago y totales. Aquí ya vamos a tener desglosadas las transacciones en base a la tarifa, sí. Aquí está la tarifa vigente, el subtotal con tarifa de IVA 15%. Por acá está la columna de la tarifa de IVA 5%, sí. Esta información de aquí, ustedes la pueden utilizar de la manera que mejor les permita realizar un análisis. Como todo está presentado a manera de una tabla, sí, es básicamente una matriz de una tablita. Ustedes con esta tablita pueden poner otro tipo de filtros, crear tablas dinámicas, crear formatos condicionales y demás. Si es que ustedes se posicionan sobre la columna del total de la factura o sobre la columna del RUC del contribuyente, ustedes van a apreciar allí que aparece una nota flotante, sí. En esa nota flotante, ustedes pueden ver rápidamente de qué trata la transacción. Es una manera súper rápida de verla. Pese a que acá también hay una columna del detalle de la factura, donde de igual manera les está mostrando acá de qué trata la transacción, pero en los casos donde hay una cantidad un poco alta de ítems facturados, no viene siendo muy amigable la vista aquí en una sola celda. Entonces, es por eso que acá en la nota flotante ustedes pueden apreciar de una mejor manera de qué trata la transacción. Y si ustedes quieren visualizar el RID de alguna de las transacciones, de igual manera ustedes pueden venir hacia acá a la carpeta que dice archivo RID y aquí se encuentran almacenados los RIDs, los RIDs construidos con la información que proviene de cada archivo XML. Pero en muchos de los casos y en este también un caso muy particular, hay una cantidad de RIDs de comprobantes bastante alta. Entonces, ubicar algún comprobante dentro de esta carpeta puede ser un poco demoroso, tedioso. Entonces, ¿qué es lo que podemos realizar? Sencillo, desde aquí, desde el propio reporte Excel, ustedes van a dar un clic donde dice factura y pues se les va a desplegar el RID de la transacción. Este RID con la información para que ustedes puedan verlo de manera íntegra, en caso de necesitar ver algún otro tipo de campo especial. Este RID, igual manera, en caso de querer imprimirlo, simplemente un control P, imprimir y listo. Este mensaje que aparece aquí es propio del Excel, es resultado de haber abierto un vínculo externo, en este caso el RID. Simplemente voy a aplastar la tecla de Skype y ese mensaje se cierra. Y como les mencionaba, es muy importante analizar la información que tenemos aquí. Es decir, ver qué novedades podemos encontrar, qué cosas un poco inusuales podemos encontrar. Para ello es también que aquí ustedes pueden encontrar información un poquito más a profundidad del contribuyente. Pueden observar qué tipo de contribuyente es, qué régimen es. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, este contribuyente. Sí, es de régimen RIMPEL, de categoría emprendedor. Sí, acá está un negocio popular, un negocio popular que está emitiendo una factura electrónica. Sí, pueden ver si es de agentes de retención o contribuyente especial. O acá también si es que es un contribuyente que está catalogado como fantasma o tiene transacciones inexistentes. Sí, esto más que nada para que ustedes puedan prevenir posibles situaciones de no deducibilidad por tener transacciones con este tipo de contribuyentes fantasmas o con transacciones inexistentes. Bien, así es como luce este reporte Excel con las facturas. En la parte final únicamente está un totalizado de las transacciones. Voy a cerrar este reporte que acabamos de ver de facturas y vamos a ver el reporte de retenciones. Sí, en este caso únicamente descargue facturas y retenciones. Notas de crédito no descargue, el reporte es súper, súper similar al de facturas. Entonces, por el tiempo, descarga únicamente estos dos tipos de comprobantes. Este de acá es el reporte de las retenciones. Sí, aquí de igual manera, las primeras columnas ustedes van a encontrar lo que es la razón social, la identificación propiamente del contribuyente, el tipo de documento que está siendo afectado por el comprobante de retención. En este caso, unos recaps o unos documentos de IFIS. Sí, o también acá documentos que fueron afectados en la factura. Sí, esta información ustedes la pueden obtener a manera de tabla, de esta manera. Sí, y acá en la parte azul es donde viene la parte más importante. Aquí se encuentra el tipo de retención, el código de retención, el porcentaje, la base imponible, el valor retenido. Con esta información de aquí, ustedes sí pueden armar tablas dinámicas y demás información que les pueda servir para poder preparar una declaración de IVA o la que ustedes necesiten realizar o cualquier tipo de análisis que ustedes necesitan realizar. Como esta de aquí está presentada a manera de una matriz, ustedes tienen una columnita, qué tipo de retención está aplicada. O sea, fuente, ISD o retención de IVA. Sí, y si ustedes pueden observar aquí en la columnita A, hay algunas celdas que se encuentran combinadas, por ejemplo, en este caso. Sí, hay celdas combinadas. ¿Qué significa esta combinación de celdas? Esto de aquí es un mismo comprobante. Sí, es una misma retención. La característica es que esta retención tiene dos tipos de retenciones en su contenido, es decir, una retención de fuente y una retención de IVA. Sí, es por eso que se encuentra ese tipo de combinación. Y de la misma manera, en el caso de que se pueda, se quiera visualizar el READ de alguna de las transacciones, simplemente clic donde dice retención. Y de igual manera, se puede visualizar el READ de la transacción. De igual manera, se lo puede imprimir en caso de necesitar. Sí, voy a cerrar ese mensajito. Sí, y aquí, ¿qué más podemos encontrar? Sí, aquí también podemos encontrar observaciones, sí, que nos van a indicar una posible situación en donde un comprobante de retención esté mal emitido. Específicamente, retenciones de IVA, donde se puede uno identificar cuándo puede haber un tipo de error. Sí. Igual manera, acá tenemos las columnas del tipo de contribuyente que está emitiendo el comprobante, si es agente de retención o no, si es contribuyente fantasma. Sí, estos campos de aquí les pueden ser muy útiles porque con estos uno puede detectar si en ciertas situaciones de pronto les están emitiendo o no mal un comprobante de retención o de pronto por allí algún porcentaje de retención. Sí, de la misma manera acá, acá en los totales, vamos a poder ver cuánto hay en retención de fuente IVA e ISD a manera de bases y valores retenidos. Sí, esto es muy importante. Visto esto, es necesario recalcar aquí qué más podemos ver aquí, sí. ¿Cuándo o cuánto es el tiempo que nosotros podemos utilizar o de qué tiempo hacia atrás podemos descargar los comprobantes de lectura? A la actualidad, el servicio de rentas está permitiendo descargar comprobantes desde el mes de enero 2020 en adelante. Sí, siempre cuando ustedes necesiten de esas fechas en adelante, ustedes pueden obtener comprobantes electrónicos de esta manera, con archivos TXT. Sí, una manera súper simplificada que les puede ahorrar bastante tiempo. No sé si existe tal vez algún tipo de inquietud, Marlon, Juan Carlos. Sí, Josué, la primera consulta es, ¿este tipo de gestor que se está ofreciendo es para un cliente o en el caso de los contadores puede ser para un diferente tipo de cliente? ¿Cómo se lo maneja en esa parte? Claro que sí, claro que sí. Bueno, existen dos tipos de licencias, la licencia empresa, sí, y la licencia contador independiente. La licencia contador independiente es un tipo de licencia multicontribuyente, ¿sí? Multicontribuyente. Ustedes pueden cambiarse y descargar de los N contribuyentes que ustedes tengan. No existe ningún tipo de límite a partir de ellos. O sea, pueden tener 100, 200, 300 clientes, pueden tener esos clientes los N comprobantes que tengan. No existe restricción. Este tipo de licencias son licencias por computador, al ser licencias para contadores independientes. Ahora también la licencia de tipo empresa, sí, es una licencia que funciona para empresas, como su nombre lo dice, empresas donde existen varias personas dentro de su departamento contable. Este tipo de empresas únicamente les interesa descargar comprobantes relacionados a dicha empresa. Entonces, ese tipo de licencia es un poquito especial. Solo en ese tipo de licencias son ilimitados computadores, pero únicamente se puede descargar de dicha empresa. Las licencias contador independiente son licencias por computador, pero multicontribuyentes, sin límite. Si este otro consulta, ¿se puede descargar los archivos de venta del servicio de ventas internas? Ya, muy bien, muy buena pregunta. Actualmente, voy a abrir nuevamente aquí el navegador para que ustedes puedan apreciar. El servicio de ventas internas en la actualización que realizó, si estoy equivocado, tipo febrero, marzo, retiró lo que es la opción para descargar los archivos XML de documentos emitidos. Únicamente dejó habilitado la sección para descargar los archivos PDF, básicamente vienen siendo los readers. Entonces, esto, de cierta manera, complicó muchísimo, la opción de descarga de comprobantes electrónicos a la mayoría de contribuyentes. Sin embargo, aquí nosotros con el programa tenemos una funcionalidad, una opción que les va a permitir obtener, de cierta manera, los comprobantes electrónicos emitidos a manera de un reporte. Si me permitan, me les voy a mostrar aquí para que puedan apreciarlo, cómo está esto. Veamos aquí, producción, consultas. Comprobantes electrónicos emitidos. Únicamente voy a colocar un solo día, para hacerlo mucho más rápida la explicación. Voy a colocar en este contribuyente, por ejemplo, el día 1 de julio. Sí, facturas, consultar. Voy a descargar este archivo .txt. Y quiero que ustedes puedan observar que acá... Uy, ya desapareció. En la parte derecha ya no está permitiendo consultar los archivos .txt. Ya no está permitiendo eso el servicio de rentas internas. Voy a moverme más desde la derecha. Sí, únicamente está permitiendo descargar los archivos .txt. Pero aquí con el programa, cuando ustedes descargan el archivo .txt, vamos a venir acá al programa, vamos a colocar comprobantes emitidos, seleccionar, y voy a seleccionar ese archivito .txt de comprobantes emitidos. Y voy a colocar cualquier carpetita en este caso, para hacerlo súper rápido. Por ejemplo, esta de aquí. Voy a colocar que no, y voy a iniciar la descarga. En este caso, lo que va a suceder es que sí se van a descargar dichos comprobantes emitidos, ¿sí? Pero la información que va a venir del mismo está extraído ya no directamente del archivo .xml, sino de la información que está contenida dentro del archivo .reader. Sí, eso es lo que va a extraer el programa para plasmarlo a manera de un reporte Excel, ¿sí? Entonces, es decir, sí va a poder obtener esos comprobantes electrónicos. De hecho, aquí el programa ya los está descargando. Voy a dar un doble clic aquí, y aquí en la carpeta los archivos .xml, miren, están apareciendo y se están descargando esos comprobantes electrónicos emitidos, ¿sí? Una vez que uno tiene los archivos .xml, puede generar reportes Excel y hacer cualquier tipo de análisis. Sí, es posible. Listo, Marlon. No sé si existe tal vez alguna otra inquietud. La pregunta del millón. ¿Cuánto vale esa maravilla? Tanta pregunta. Sí, bueno, voy a dejarles un link de contacto aquí más bien en el chatcito, o no sé si puedo publicarlo por acá. Los precios normales del programa para los que son nuestros clientes, bueno, ya están familiarizados con el mismo, va a existir un descuento del 25% para las personas que formaron parte, ¿sí? De este live, y se contacten con nosotros y nos digan que vienen de aquí, de la transmisión de Tributarios de Ecuador. Sí, con gusto los atendemos y van a obtener ese descuento súper, súper tentador para ustedes. Sí, no sé en dónde podrían aquí colocar el enlace. Desde ahorita estamos por Zoom, no sé si sea posible de pronto compartirlo. Yo lo coloco, yo lo coloco, una vez terminada la transmisión, coloco el enlace. Sí, bueno, ahí está en el chatcito. Sí, lo importante es que puedan apreciar que existen maneras tecnológicas de poder obtener los comprobantes y optimizar el tiempo, ¿sí? No sé si tal vez tienen algún otro tipo de inquietud. No, creo que las dudas ya se, me imagino que es la licencia por un año. Sí, sí, exactamente, son licencias anuales, cuando ustedes pagan una licencia, la misma viene incluida el soporte, a veces cambian de computador, se daña su formatea, en eso no hay problema, cuando ustedes pagan una licencia, viene todo incluido, no existen costos adicionales de algún tipo, desde ese aspecto. Muchísimas gracias, José. Juan Carlos, palabras finales, o algo que necesites indicar. Bueno, había una de las preguntas que me realizaron por interno. El gestor de las descargas, tal vez, digamos, solo guarda en el computador los archivos, o también puede reposar en una nube externa por parte del desarrollo del mismo. Bien, los archivos de XML son guardados dentro de la carpeta, ustedes seleccionan como descarga. También está creada una carpeta en el histórico dentro de su disco SEM. Lo que nosotros siempre les sugerimos a todos nuestros clientes, es que traten de almacenar su información dentro de nubes, sea el OneDrive, sea el Google Drive. Bueno, de hecho, cuando tienen ya manera corporativa o de manera profesional esto, generalmente siempre tienen ya contratado una licencia, al menos para correo o el Office 365. Estos ya tienen almacenamiento de tipo OneDrive. Es ideal que utilicen ese almacenamiento, es bastante útil, ¿sí? Y de hecho, justamente por temas de facturación electrónica mismo, es bastante importante que respalden esa información. A mí, muy personalmente, es una apreciación muy personal, a mí no me gusta mucho utilizar el facturador electrónico de servicios de rentas, porque después sí es un poco el problema para obtener comprobantes ya un poquito de meses atrás. Entonces, yo desde ese aspecto sí veo necesario que se pueda invertir en licencias de facturación electrónica. No salen ser muy caras dependiendo de los clientes, ¿no? Pero yo sí les sugiero esa manera de posible invertir un poquito ahí para tener asegurados de esos comprobantes electrónicos. Después, eso no más sería, digamos, por la consulta que ya tenía en Inter. Bueno, José, muchísimas gracias por esta herramienta que nos estás brindando, ya mejorada, para la comunidad contable. Muchísimas gracias también, Juan Carlos. Y no olvidar que esta parte también va a ser retransmitida por YouTube. Ya mismo voy a poner también el enlace en el respectivo Facebook Live para que cualquier cosa puedan inscribirle directamente a José. De mi parte, muchísimas gracias a todos. Gracias, Marlon. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias.